Muy buenas, por fin ya tenemos la primer serie o libro de rascas, estos de 2 euros cuestan los libros 100 euros, es decir, hay 50 y bueno, he hecho este porque tenía la opción también de los de 5 euros y los de 10, pero es que valen 150 y no me lo podría, me podría permitir bueno, esto ha sido gracias a todos los que me apoyáis, a los miembros del canal, sobre todo que hacen pues una membresía y bueno, el resto que me ha faltado lo he puesto yo, de momento hay 3 miembros del canal, así que hice una encuesta de los de 2 euros, cuál preferían y ganó los de la galleta por 2 votos, 1 en el por 10 y 0 Cleopatra y 0 Desconecta, así que voy a hacer el de la galleta, de todas formas este me gusta más que el por 10 y bueno, a medida que se vayan haciendo más miembros del canal, pues podré hacer más series de rascas y de rascar así que, bueno, voy a comenzar a rascar, bueno, a todos los que han ganado la lotería, pues felicidades y los que no, pues tenemos el niño y bueno, vamos a ver hoy si toca algo en los rascas de galleta de la fortuna, muchas gracias miembro del canal y suscriptores, vamos a comenzar a rascar, voy a rascar unos pocos, ya sabéis, los miembros del canal los subiré dentro de una semana más o menos entero el vídeo, a medida que vaya rascando y haré hoy el primer de los vídeos y ya los jueves los dejaré fijos hasta completar la serie completa de rascas de la galleta de la fortuna, así que vamos a comenzar a rascar aquí estoy con el libro, así que voy a abrir y romper para rascar, vamos a ver si tiene premio bueno, premio alguno habrá, porque hay 50 boletos, pero vamos a ver si recuperamos parte del dinero o ideal, ganar dinero, bienvenidos si me veis en YouTube, Sebastián Recetas y más y en Facebook, Sebastián Tarjeta Rascas bueno, quería decir también que más o menos reparte creo que un 64% de los premios en los de 2 euros es decir, que más o menos para estar equilibrado, pues sería 64 euros lo de recuperar pero bueno, vamos a ver si recuperamos, aunque sea de toda la serie pues 50, voy a romper por aquí más o menos a ver si recuperamos por lo menos 50 euros, si no sería un catástrofe es decir, si se hiciera menos, pues sería una catástrofe bastante grande pues con los rascas, voy a ver como hago, voy a ir rompiendo voy a empezar por el número 1 y voy a ir a seguir rompiendo unos poquitos más y a ver lo que rascamos bueno, dejarme en vuestro... ahora al empezar el vídeo, cuánto pensáis que voy a sacar cuánto dinero voy a perder si voy a ganar dinero y bueno, ya si se fueran más de 64 euros, estaría súper bien y pues justamente ahora me están llamando por teléfono pero bueno, no puedo ahora contestar voy a empezar a rascar y voy a ver el primero de los rascas este rasca por aquí y vamos a ver si comenzamos con premio con la veida de la fortuna que cuesta mucho encontrar estos rascas voy a empezar pues con los números ganadores os voy a dejar también la lista de premios ya sabéis que tenemos 3 premios de 100.000 es decir, para 6 millones de boletos una posibilidad entre 2 millones vamos a ver si se coge esa posibilidad ya luego hay premios buenos de 1.000 y de 5.000 pero bueno, el grande y bueno de verdad es el de 100.000 vamos a comenzar con los números ganadores y bueno, me habéis dicho también eso que haga de 5 y de 10 bueno, de momento no hay miembros del canal suficiente, solamente hay 3 si se apuntan más depende del tipo de membresía pues podré hacer pues de 5 y de 10 es que eso cuesta 150 euros y bueno, cuesta conseguir ese dinero el 8 y el 14 vamos a ver el 12 que viene inaugurando la primera serie completa 8 o 14 de momento nada el 15 y el 3 bueno, vamos ahora a encontrar la galleta a mí la verdad de los de 2 euros son los que más premios me han dado en el canal mucho más que los del por 10 y que cualquier otro rasca los palillos y bien, pues mirad comenzamos con el primer rasca que viene inaugurando el primer rasca de la serie completa del libro completo con un premio aunque sean 2 euros pues por lo menos comenzamos con un premio que es como me gusta a mí vamos a ver si recuperamos y cuánto dinero recuperamos vamos a ver vamos a ver son 2 euros o es más pues bien inaugurando con 2 euros lo pongo por aquí para luego acordarme de que este tiene premio lo voy a separar y que viene a empezar con premio más o menos la posibilidad de premios 1 entre 4 de estos rascas salen premio más o menos vamos ahora con el 3 y con el 13 el 11 el 2 el 9 el 8 el 14 y el 5 vamos a ver si encontramos la galleta bueno de momento súper bien por empezar pues con premio de momento farolillo y palillos en el número 2 no hay premio vamos al número 3 para seguir un orden y bueno si me veis desde youtube lo que voy a hacer es dejar listas de reproducción sobre el primer vídeo el segundo para que podáis ir completando y viendo las series a medida que lo vaya subiendo bambú el abanico el templo y el pez bueno vamos ahora a los números ganadores el 3 y el 9 no voy a rascar los premios si me acuerdo es decir porque bueno este es más largo los vídeos la serie completa y vamos a ver 10 y 15 3 o 9 nada bueno este nada vamos al número 4 vamos a ver si tenemos otro premio y vamos a seguir el 9 y el 1 el 8 nada el 14 nada el 5 nada y bueno a ver si puedo reunir y hacemos con los nuevos hay pues otro premio tenemos en el rasca pues la verdad están yendo de momento bien otro premio vamos a ver si son 2 euros es más pero antes vamos a ver las galletas de la fortuna venga vamos el pez nada los palillos nada a ver donde estáis el abanico nada y los petardos bueno vamos a desvelar el premio de este rasca 1 2 y 3 vamos a ver 2 o más ta 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 pues otros 2 euritos bueno de momento otro recuperado vamos un poquito por debajo de la estadística pero bueno el 50% más o menos de ganancias pero bueno seguro que salen más de premios más grandes en los rascas vamos a ver con qué números ahora el 6 y el 11 vamos con el número 5 el 3 el 1 el 7 y el 8 6 o 11 5 o 10 nada vamos a seguir el gong los petardos el dragón y el bambú bueno este no ha tenido premio vamos a seguir rascando en este libro he cogido solamente 6 coger alguno más el 9 y el 15 venga vamos el 12 el 4 el 10 recordar dejar vuestro like en los vídeos porque eso ayuda mucho pues a que la plataforma recomiende el vídeo y pues llegar a más gente ni el 9 ni el 15 vamos ahora a buscar la galleta y recordar suscribiros Sebastián Tarjeta Rascan Facebook y Sebastián Recetas y más en Youtube los miembros del canal pues la verdad es que ayudan mucho porque los rascas se pierden mucho más que se gana el dragón el pezo el bambú nada y los palillos bueno este no ha tenido premio voy a coger alguno más de la serie y por hoy pues acabaríamos en la serie y el jueves ya sabéis que vamos a tener pues otro otro vídeo de rascas de momento la cosa ha empezado flojita porque no han salido muchos premios lo que han salido muy pequeños vamos a ver seguro que en este hay algo más grande el 6 el 7 el 3 el 4 el 12 y el 11 nada vamos ahora a ver la galleta a ver si la encontramos petardos farolillo gom y pet bueno este no ha tenido premio vamos con otro rasca de los de la galleta de la fortuna y vamos a ver si nos da premio voy a empezar ahora para acabar con las galletas ahí es el abanico farolillo gom pet bueno vamos con los números ganadores el 14 y el 7 seguro que sacamos algo si no hoy próximo día más grande 10 1 11 2 y 6 bueno no ha habido suerte en estos rascas y nos vemos en próximos vídeos o si me estáis viendo en miembros del canal seguimos enseguida adelante 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 2 2